La Alcaldía de Becerril dio a conocer que actualmente no tiene proyectos radicados en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, una entidad recientemente involucrada en escándalos de corrupción. Buenas tardes, mi nombre es Freddy Altamiranda Duarte, asesor para la gestión del riesgo de desastre y cambio climático del municipio de Becerril, Cesar. Me permito informar que la Administración Municipal en cabeza del Alcalde Fabián Martínez hasta el día de hoy no tiene radicado ni tiene en ejecución ningún proyecto para la reducción del riesgo a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre. De hecho, a principios de meses de este año radicamos una solicitud de apoyo para maquinaria amarilla, la cual nos fue contestada en septiembre negativamente.